A ver chavalota, crea a tu prima, a tu hermano y a tu mamá, que llegaron los del polvo, este filosofal, abuelos y niños a un lado, que esta es zona de los crack, papá Benavente, con la blue bang y capellán. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racata, puchiching y se sacude. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racata, puchiching y se sacude. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Mamazota, ponte colorete, que en la cama quiero echo un polvete, tú donde quieras te metes, rapa y te atura como un polvete. Vete suave, ya tú me conoces, yo me invento una cuanta pose, si te gustas no evites el roce, nadie vea después de las doce. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racata, puchiching y se sacude. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racata, puchiching y se sacude. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ay fuerte polvorete mi niño.